de la semana pasada. En esta ocasión con una edición muy especial de Festivales Chamujits. En recientes días se llevaron a cabo dos grandes y multitudinarios festivales que acapararon la atención de todo México, el Ineladino y el Morena Capital. En la Plaza de la República se llevó a cabo el Ineladino. Fue un espectáculo totalmente inédito y muy concurrido. Organizado por unos auténticos decadentes, en él se dieron cita a unos auténticos sinicazos. Los mejores representantes de la reacción musical. Claudión Rococó, Control Vichente, Madrasónicos, las víctimas del Dr. Krill, Betusta Elba, Plastilina Chong, Margarititititita y Alito, el del barrio, entre muchos otros. El espectáculo final del Ineladino fue la presentación del famoso rapero Walden Bonny. Con su gran éxito, el Ineno se toca, el Ineno se toca, se toca bonito. Dos semanas más tarde, en el mismísimo Zócalo Capitalino, concurrió una multitud de nacos y patas rajadas para presenciar el gran Morena Capital. En este festival disfrutamos de la música de los Red Hot Chili López, así como de las grandes bandas, los Corcholatas, los Pejes del Sureste, las Benditas Redes y los Hijos de la 4T y muchos otros más. Ante el regocijo de todos, el famoso rapero Monry canceló su actuación. El momento estelar del evento fue el show de AMLO y su sonora mañanera, así como lo vio en TV. En Chamujits estamos muy contentos de que se organizen festivales como estos que mantienen a todos nuestros espectadores bailando y marchando. Estén muy pendientes porque el próximo año tendremos el festival de festivales, el Destape Fest 2024. Eso fue todo en esta ocasión. En Chamujits nos vemos en la próxima. Y estamos aquí en el Chamuco, en el Averno, ni más ni menos que con el primer actor de Mian Bichir. ¡Mexicanísimo! Que ha sido Fidel Castro, que ha sido Miguel Hidalgo. Ha sido vaquero de Tarantino. Uno de los más odiados. Y hoy es ni más ni menos el padre de una niña vampiro. A ver, cuéntanos, ¿cómo está eso? En primer lugar, es un placer saludarlos. Después nos ponemos de acuerdo para hacer más extensa esta entrevista. Claro, claro. Y a lo mejor visitarlos en vivo o algo. Estaría de menos. Pero gracias, David, por su tiempo y abrazos a todos, auditorio. Esta serie viene como una adaptación de una película sueca que a muchos nos encanta. Y después de ya ser admirador de esa película, mi gran curiosidad era cómo transformas dos horas en diez. Y Andrew Henderacker, a mí me parece que hizo una labor formidable porque no solo enriqueció esta historia, sino que la llenó de una serie de capas de situaciones distintas, nuevas, emociones y además una cantidad de nuevos personajes verdaderamente muy hermosos que han sido interpretados por un cuadro de actores que ha sido un placer trabajar con todos ellos. Es la historia de Mark que tiene que hacer cosas inimaginables con tal de mantener a su hija a salvo y alimentada. Híjole, pero con una peculiaridad muy curiosa. Y es que la hija lo que tiene es, lo que necesita es ser alimentada con sangre, ¿verdad? ¿No se parece un poco esto a lo que es la banca internacional? Sí, verdad, nos han chupado la sangre de distintas maneras. Sí, claro. En varios sectores y en varios... Mira, a mí lo que me parece fascinante de esta serie y esta historia en particular es que va mucho más allá del género o de historias de vampiros, ¿no? A mí me parece que hay una lista interesante de analogías y de metáforas que pueden ser aplicadas a la vida normal, a la vida diaria. Una de ellas es precisamente el hecho de que Showtime y Andrew Hinderacker decidieron que los protagonistas sean mexicanos. En un momento, en un tiempo en donde en Estados Unidos sigue este debate constante sobre una reforma migratoria. Entonces, ¿qué son los vampiros? Los vampiros son seres distintos, son seres extraordinarios, son parias, son gente que siempre está como relegada. Y todos los que somos diferentes o nos vemos diferentes o sonamos diferentes, estamos identificados en ese terreno. Y el gran, gran fenómeno universal es la inmigración. Entonces, estos personajes que se tienen que mover constantemente, así empieza la historia de esta adaptación, huyendo, tratando de encontrar su centro, tratando de encontrar un sitio donde establecerse para poderle brindar a mi hija una... para, en primer lugar, mantenerla a salvo, mantenerla alimentada y después darle un futuro, ¿no? Paso, Mencha, estás tocando un tema muy sensible. ¿Cómo crees que reciba el público norteamericano esta nueva versión de una historia sueca que también se hizo una versión gringa, me acuerdo muy bien con esta chica, Chloe? Es fascinante la historia, ¿no? Y es exactamente, habla del amor, habla de la fuerza, habla del bullying, también habla muy fuerte, es un tema también muy importante, ¿no? Este, el amor de... el amor incondicional a costa de cosas muy, muy trágicas. ¿Cómo crees que reciba el pueblo norteamericano, o vamos a decirlo así, tal cual, los blancos ante estos personajes mexicanos? El gran acierto de Showtime y de Andrew, el creador de esta adaptación y el showrunner, es que es una serie que esencialmente cumple con todos los requisitos del género, pero además dramáticamente es muy rica. Y uno de los grandes aciertos de Andrew es que ha creado personajes formidables de todas las razas. En esta serie, todos se pueden identificar fácilmente con algún personaje. Repito, el cuadro de actores que interpreta estos personajes es verdaderamente... sublime, ¿no? Ha sido un placer hacer escenas con todos ellos. Entonces, hay un poco de todo para todos. Y sí toca también el peligro de los chicos que son bullies, y que ponen en riesgo la vida de los demás, la vida de otros chicos. De todo esto se trata esta serie, se trata de los que son marginados, de los que son relegados, de la gente que es distinta y que es castigada por ellos. Pues qué interesante, porque estás, es decir, en realidad sigue tocando un tema que es clave, que es el tema de la xenofobia, el tema del racismo, el tema de la discriminación, que es un problema, que es un asunto que está en el ADN, de la sociedad norteamericana, ¿no? Y de muchas sociedades, no te va a estar lejos, échale un vistazo al clasismo y el racismo que hay en México. ¡Hombre! Entonces, por eso siento que esto es un material universal con el que fácilmente se puede identificar cualquier parte del mundo, la gente que la ve. Claro, pero fíjate, el tema, bueno, es que el tema, finalmente el clasismo y el racismo de Estados Unidos y el de México tienen rasgos culturales muy característicos. El clasismo de México, el racismo de México, viene directamente de lo que fue el régimen de castas. El racismo en Estados Unidos viene de varios procesos, viene del proceso de la esclavitud, etcétera, y viene también de las lógicas de las múltiples migraciones que se han dado en estos últimos años, ¿no? Entonces, sí es un tema profundo el que se está tocando al final de cuentas. Pero el otro tema que me gusta mucho es el tema del amor incondicional del padre a la hija. ¿Qué tan incondicional es el amor de los padres a los hijos? Es un tema vital. Lo que acabas de tocar es la esencia de esta historia, ¿no? Es una historia de amor y lo de lo que un padre es capaz de hacer por sus hijos. En este caso, un padre que se convierte en la mejor madre que hay porque él funge como los dos personajes, ¿no? Porque están solos en el mundo. Y en ese sentido... Él amamanta de alguna manera. No, literalmente, si es necesario dar tu propia sangre, la das. Y eso es lo que hacemos por los hijos, ¿no? Yo, siendo padre de una nena de 11 años también, ha sido una forma de conectarme de manera muy sencilla con los personajes, ¿no? Pero es literal y figurativamente, ¿no? Todo eso se aplica de las dos formas porque eso es lo que hacemos los padres. Los padres cruzamos cualquier línea y después también cruzamos fronteras que son terribles, de las que no hay regreso y que van a afectar tu alma de manera total únicamente para que nuestros hijos no lo hagan. Si es necesario, entonces lo hacemos nosotros, ¿no? Con tal de que su espíritu quede intacto. Oye, Demián, entonces, con todo esto que me estás contando, ¿tú crees que esta serie contribuye fundamentalmente a la salud emocional de una sociedad en estos momentos tan polarizada, tan, tan, este, pues esto, contaminada con todo este relajo que no se ha podido eliminar del todo y que lamentablemente hay muchos productos televisivos, comerciales, este, ¿sabes? Que lamentablemente nutren estas mismas dinámicas casi separatistas. Totalmente, totalmente de acuerdo y no solo lo que se refiere a los medios, sino las redes sociales, echarle un vistazo a lo que han logrado las redes sociales, que además es un arma poderosísima para poder transmitir ideas, mensajes, cosas que puedan verdaderamente afectar de manera positiva a la gente, se ha convertido en una especie de culto al yo, en donde cada vez más están encapsulados los seres humanos, ¿no? En su propio yo, somos todos curadores de una vida perfecta, o por lo menos eso pretende todo el mundo demostrar en las redes sociales, ¿no? Esta serie te habla de la empatía de todo lo que somos nosotros y cómo en nuestras propias diferencias nos tenemos que reconocer para poder subsistir como sociedades. A mí parece que ese es el trasfondo de manera profunda del mensaje de esta serie a través de estos seres relegados. Oye, una cosa que acabas de tocar, tú mencionas que en la vida real tienes una hija de 11 años y que estás interpretando el papel, el rol de un papá que hace todo por salvarle la vida, por mantener a salvo y mantener la salud física y mental de una niña de 12 años, ¿cierto? Es decir, ¿qué tanto tomas tú de tu vida personal para este personaje? ¿Es todo? Hay una identificación inmediata por obvias razones, ¿no? Ahora, el personaje en la historia tiene 12 años, pero en realidad tiene 22 porque fue mordida hace 10, 10 años antes. Entonces, de alguna manera, ese es un poco un elemento interesante con el que el público tiene que jugar también, ¿no? Sin la menor duda, mi hija que es además una enorme actriz y además con esa familia. No, no, pero esta niña es verdaderamente, o sea, hace cosas que yo no logro hacer todavía a mis 700 años. Ella me enseña constantemente, los hijos son grandes maestros si uno les pone atención, ¿no? Porque es un reflejo muy claro de lo que somos nosotros, ahí nos reconocemos también en todo lo que ellos son esa es nuestra propia genética. Entonces, son maestros zen casi, casi. Si ponemos atención aprenderemos de ellos, son pequeños buditas y a mí me ayuda no solo a conectarme con este personaje sino en muchos aspectos en mi vida sin ninguna duda. ¿Qué maravilla? Oye, nada más rápido, sé que tenemos que ir a un corte comercial rápidamente, pero esto, ¿dónde va a pasar? Podría ser una pregunta para el final, pero rápidamente, ¿esto dónde va a pasar? ¿En Showtime, en Estados Unidos primeramente o en todo el planeta? Quien sea que tenga acceso a Showtime en Estados Unidos lo va a poder ver, pero también por Power Man Plops. Ahora, en estos tiempos, esa es una verdadera maravilla, cómo podemos tener acceso a mucho, mucho material, mucho de ese material es maravilloso. Es una etapa muy interesante la que estamos viviendo, además de haber desviado, bueno, de haberle pegado al asteroide, todavía no sabemos si ya se desvió, pero ya le vimos, ya llegamos a él. Creo que los dinosaurios nos van a envidiar por siempre. Oye, ¿sabes quién nos van a envidiar? También la gente que nos está viendo, pero tenemos que hacer un corte comercial rapidísimo, no te vayas, no se vaya gente, ahorita regresamos no nos tardamos nada. Vámonos. Los principales expertos en física cuántica del planeta están documentando que en México todo, absolutamente todo se mueve en Universos Paralelos. Universos Paralelos. El 7 de noviembre de 2022, en la Ciudad de México, se llevó a cabo un concierto nazi de rock. En el universo de ese concierto, miembros de la raza de bronce con esvásticas tatuadas en el cuerpo celebraron a Adolfo Hitler. ¿En qué universo tienen el cerebro esos mexicanos que celebran al mismísimo Führer que en su tiempo los hubiera mandado a todos a la Cámara de Gases por chaparros y prietos? Unos días después, el 13 de noviembre, en la misma ciudad, la oposición, encabezada por Claudio X. González, organizó una marcha con el lema El Ineno Se Toca. ¿Quién es ese famoso Ineno? ¿Por qué se toca? ¿Qué se toca el Ineno? ¿Qué tiene de malo que se toque? ¿Por qué no lo dejan que se toque? Esa marcha se movió en universos paralelos, pues fue convocada como un evento apartidista, pero resulta que sus principales convocantes eran los dirigentes del PRI, el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano. ¿Será que esos dirigentes de partido se vuelven ciudadanos apartidistas en el momento en el que marchan? ¿Será que otra vez nos quieren ver la cara? ¿En qué universo vivimos que no nos damos cuenta? Asimismo, esa marcha fue convocada para defender la democracia, pero resulta que los principales defensores de la democracia en esa marcha eran los más notorios defraudadores electorales de las últimas décadas. Roberto Madrazo, quien hizo el fraude de Tabasco en 1994, Vicente Fox, quien cargó los dados en la elección de 2006, Margarita Zavala, cuyo marido fue el principal beneficiario del fraude de 2006, Elba Esther Gordillo, quien negoció el voto con el gobernador de Tamaulipas en 2006, Luis Carlos Ugalde, quien solapó ese fraude desde el IFE, Alito Moreno, el principal operador electoral del PRI de los últimos años. ¿En qué universo los delincuentes electorales son los defensores de la democracia? Después de esta marcha, ¿qué sigue y en qué universo? ¿Una marcha por la seguridad encabezada por el Chapo Guzmán, el Mayo Zambada, los Zetas, la Tuta, Genaro García Luna, Cárdenas Palomino y Felipe Calderón? ¿Una marcha por la niñez mexicana encabezada por Marcial Maciel, Jean Succar Curie y Rosy Orozco? ¿Por qué en todos los videos que se hicieron ese día los asistentes a la marcha no tenían idea de qué decía la reforma electoral contra la cual se manifestaban? ¿Será que estaban informados en otro universo? ¿Será que los medios no les dijeron la verdad? ¿Puede haber democracia sin información veraz? Tenemos nosotros los ciudadanos que decir quiénes son nuestros consejeros, quiénes son nuestros magistrados. Sí, por supuesto. ¿Somos nosotros los ciudadanos los que tendríamos que escoger a nuestros consejeros electorales? Definitivamente, pues es un instituto. ¿A nuestros magistrados? También, o sea, todos los todos son institutos que son del pueblo. ¿Consideras que somos los ciudadanos los que tenemos que escoger a nuestros consejeros? Por supuesto, no hay duda. ¿A nuestros magistrados? También. Más adelante, los días 18 y 19 de noviembre, tuvo lugar en la Ciudad de México la Conferencia Política Acción Conservadora en la que participaron Steve Bannon, Javier Milley, Kast, dirigentes de Vox y otras finísimas personas. En este evento, los políticos más intolerantes del universo se quejaron de que el resto de los seres vivos de los demás universos no son tolerantes con ellos. ¿Con qué cara se quejan los más intolerantes de que no son tolerados? ¿Acaso tolerar la intolerancia no favorece a la intolerancia? ¿No es verdad que la derecha neoliberal está en crisis y que, para sobrevivir, recurre ya a las lógicas del fascismo? ¿No estamos entrando a la etapa fascista del neoliberalismo? ¿Acaso no estamos viendo que la derecha mexicana se reorganiza y quiere tomar las calles? ¿No es esto parte de las estrategias de los golpes blandos? ¿No es imperativo que la izquierda social vuelva a tomar las calles? Por eso, hay que tomar las calles. Y ya estamos aquí de vuelta en el Chamuco Tabé y estamos nada más y nada menos que con Demián Bichir, un mexicanazo que tiene ya un buen rato trabajando allá en el otro lado del río y, y verdad, es un honor tenerte con nosotros porque estamos bien contentos, ya teníamos rato de andarte persiguiendo para ver cuando se nos hacía esta entrevista. Te estamos persiguiendo más que la migra, imagínate. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo está? Oye, ¿cómo ves el asunto? ¿Podemos hablar un poquito de migración? ¿Cómo ves la cosa? ¿Cómo está la cosa? Porque ya va a haber elecciones en noviembre, vemos a un gobernador de Texas muy activo, un senador también del Ku Klux Klan? Bueno, parece el Ku Klux Klan también bastante acelerado. ¿Cómo ves la cosa por allá, Manu? Mira, el fenómeno migratorio, como decía hace rato, es universal y sigue siendo el gran reto para toda la humanidad. Además, esa es la esencia de lo que somos. Desde que aparecimos sobre la faz de la Tierra, siempre estamos en busca de mejor clima, mejor esto y mejor aquello, más mamuts para poder comer y para poder cubrirse. Es la naturaleza del hombre, moverse y moverse y moverse. Entonces, bueno, lógicamente con esta cercanía que tenemos con Estados Unidos, siempre ha sido como el paso lógico. y el tema migratorio siempre ha sido utilizado por los dos bandos, por los dos partidos demócratas y republicanos. Somos carne de cañón y con la promesa de una reforma migratoria llevaron a la Casa Blanca a Obama dos veces y con ese mismo odio hacia los migrantes, concretamente los mexicanos, el gran payaso el cabello naranja ganó también elecciones, porque es muy fácil mentirle a la gente cuando se es ignorante, cuando la gente no es capaz de investigar por sí solos lo que significa este poder de 12 millones de trabajadores indocumentados, cómo ellos sostienen en gran parte la economía de los Estados Unidos y la economía de California sin ninguna duda. Sigue siendo, me parece, la quinta o la sexta economía más fuerte del planeta y se debe en gran parte al trabajo de los trabajadores indocumentados, ¿no? Entonces, esta reforma migratoria ha sido prometida ya desde hace muchos años, ¿no? Y es tiempo de llevarla a cabo no solo para ser justos con estos millones de trabajadores, sino para agradecerles y para rendirles respeto por hacer la vida de todos nosotros mejor y más fácil y más feliz, ¿no? Sigue en marcha, curiosamente, la última amnistía que hubo fue hace casi 40 años, cortesía de los republicanos para sorpresa de todos, gracias a Ronald Reagan, y urge una nueva reforma migratoria, bueno, no solo una amnistía, sino una reforma migratoria definitiva que le pueda dar voz y voto y rostro y nombre a todos estos millones de seres humanos. Se calcula que hay 12 millones de mexicanos de primera generación y hay más de 50 millones de mexicanos de segunda y tercera generación viviendo en Estados Unidos. Esto es toda una nación. ¿Qué fuerza tiene, política puede tener este conglomerado? ¿No es verdad que se trata de un gigante dormido? Totalmente, pero a todo el mundo le conviene que este grupo de seres humanos se mantenga de esa manera. A los Estados Unidos no les conviene mucho que también tengan un estatus absolutamente legítimo para que se puedan organizar y que puedan exigir el sueldo que realmente merecen, porque hasta la fecha se hace el trabajo más duro que existe en Estados Unidos, lo hace este grupo de seres humanos y lo lleva a cabo además por sueldos mínimos. Entonces, y luego también nosotros en México nos beneficiamos porque sigue siendo una entrada tremenda de dinero después de petróleo, las remesas. Entonces, me parece que nosotros ya estamos haciendo nuestra parte. Se ha insistido en esta educación hacia el pueblo mexicano para que también tengan mejores oportunidades de desarrollo para poder quedarse en casa y no tener la necesidad de salir. Pero también a los Estados Unidos les conviene tener esta fuerza de este, como bien dices, gigante dormido. Ahora tenemos un gran, enorme poder adquisitivo y en cuanto nos den voz y voto vamos a poderlo manifestar de manera clara en las urnas. Pues, perfectísimo. Mi querido Demián, en verdad ha sido un placer platicar contigo. Muchísimas gracias. Eres un orgullo mexicano. Nos ponemos de acuerdo para vernos después. Por favor, por favor. Viva Free Hollywood. Acá yo pongo el mezcal. Cuídese mucho, mi querido maestro. Que estés muy bien. Y mucho éxito. Un abrazo. Señoras y señores, pues usted ya vio, esto fue un programón tremendo para compartir porque tuvimos a Demián Bichir aquí con nosotros. Así que, por favor, no se lo pierda, compártalo. Vaya a verla, bueno, no vaya a verla. Siéntese en su casa, póngale Showtime y el Paramount, creo que se llama Paramount. Ahí mero va a poder ver la serie de esta de El Papá Vampiro. Yo ya me muero de ganas de verla porque no me he perdido de ninguna de las versiones. Así que cuídese mucho. Nos vemos. Adiós. Bye. Nos vemos. Y estamos muy agradecidos, ¿no? Yo principalmente con mi mamá que me obligaba a subirme a la azotea a mover la antena hasta que tomáramos una señal y mi papá que me mandaba a cambiar la torreta. Estoy practicando el discurso de agradecimiento porque nos ganamos un premio. ¿Un premio? ¿Un Ariel? No, ¿un jabonazo? No, tampoco. ¿No? Un premio tal. ¿Tal? Un premio tal. ¿El premio tal? El premio tal. Tal es ese. Un premio tal de televisión. Ah, el premio de la televisión de América Latina. Exactamente. De la televisión pública. Sí, sí. Bueno, pues le queremos dedicar este premio por supuesto a nuestro colega Antonio Helguera y a todos los que hacen posible este premio dentro del canal del equipo técnico a José Luis, a Alberto, a Verónica, a Vero, a Vere, a Alberto, a todos. A Armando Casas, director de Canal 22 y a Pablo Granados, actual director de Canal 22. Pero sobre todo a ustedes. porque ustedes hicieron posible esto. Así que muchas gracias. Estamos muy agradecidos. Muchas gracias a todos. Muy agradecidos. Gracias. 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 Gracias.